Me juraste tantas veces que me amabas y creía que era cierto Como iba a dudar de un beso Pero te volviste fría y te alejabas de mi vida y no sé cómo Pero un día se acabó todo Porque te marchaste y me dejaste solo, se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi herida, sigues en mi mente, te amo todavía Porque te marchaste y me dejaste solo, si ya me olvidaste al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante y entre más lo intento vuelvo a recordarte Y te extraño tanto y te lloro a diario, te veo en mis sueños y te he acariciado No puedo olvidarte y sé que me hace daño, sé que ya no vuelves pero aún te amo Pero aún te amo El siempre imitado, más nunca igualado El pega-pega de Emilio Reina Monterrey Music Porque te marchaste y me dejaste solo, se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi herida, sigues en mi mente, te amo todavía Porque te marchaste y me dejaste solo, si ya me olvidaste al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante y entre más lo intento vuelvo a recordarte Y te extraño tanto y te lloro a diario, te veo en mis sueños y te he acariciado No puedo olvidarte y sé que me hace daño, sé que ya no vuelves pero aún te amo Pero aún te amo Y te amo Y me pasa Para aún te amo Y me pasa Y me paras Y me pasa Y me pasa